Esto es Entorno y estamos al aire, muchas gracias, gracias a toda la gente que nos hace el favor de seguirnos semana a semana, día tras día, que nos ve a través de nuestras plataformas en redes sociales, a la gente que nos ve a través de los canales de cable desde hace 21 años ya cumplidos, 21 años de estar al aire. Pero bueno, contaremos la historia en otro momento, mientras tanto vamos a Playa Vicente, Veracruz, donde el director de protección civil nos dice cómo les ha ido en estos días con la contingencia, las lluvias estas que nos azotaron fuertemente y ellos reciben la primera, ahora sí que el primer envión de escurrimiento que nos, que viene de la sierra del estado de Oaxaca, la sierra norte de Oaxaca. Adelante. Estamos ya en la temporada de lluvias, esto es año con año y ahorita ya se nos activaron los dos puntos que tenemos afectaciones, por el lado del Pacífico y por el lado del Atlántico, entonces esto es año con año. Las recomendaciones que siempre se dan año con año, tener limpias nuestras calles, tener limpias nuestras coladeras, eso es en la ciudad, para que no se taponen nuestros drenajes y en las comunidades, pues tener limpios nuestros arroyos, las partes donde sabemos que corre agua, que lamentablemente ha ocurrido incidentes en las localidades de Arenal, en otros puntos de nuestro municipio, donde por taponamiento del arroyo, por estar tirando muchos escombros, desechos de árboles, ramas, es lo que sucede que se taponen esos arroyos, y pues lógicamente tengamos desbordamientos que afecten a las casas, a las viviendas que están a la orilla de estos afluentes, ¿sí? Y pues las recomendaciones en nuestras casas, pues si tenemos árboles grandes o en nuestras calles, árboles grandes, derramarlos. Afortunadamente, Playa no tiene muchos árboles dentro de la ciudad, a diferencia de otros pueblos, otras ciudades, donde lamentablemente ha habido incidentes en estos últimos días por los fuertes vientos que se han presentado. Entonces, no estamos exentos de ello, ya hemos tenido algunos incidentes aquí en nuestra ciudad, pero gracias a Dios ha sido leve, no ha sido así que provoquen daños como otras ciudades que han dañado viviendas, han dañado vehículos, y pues nuestras casas, nuestras viviendas que son de láminas, asegurarlas, a veces vienen fuertes vientos y nos pueden levantar las láminas y por lógicamente hacer que huelen y provoquen algún daño a terceros. De rayos, pues afortunadamente ha habido nada más en los ranchos, en las comunidades, incluso hace como 15 días tuvimos un incidente hacia Arroyo Zacate, donde lamentablemente murieron unas vacas, un ganado, y pues se les prestó el apoyo, se les prestó la atención. Ahí está, vámonos rápidamente con la información porque hemos platicado mucho y hemos estado echando mucho cotorreo, y la información que la gente está esperando es de todas las actividades que se dieron con motivo de estas contingencias. Ya vimos las sugerencias y detalles que da nuestro amigo Gregorio de Protección Civil de Playa Vicente, Veracruz. Ojalá nos pueda mandar algún reporte Willy Uscanga, que durante la semana nos envió información de cómo estaba creciendo el río, pero afortunadamente, al parecer, Playa Vicente no tiene ningún reporte. Donde golpeó fuertemente la lluvia fue en Isla Veracruz. Tenemos la primera nota y es el reporte de las acciones que ha tenido que tomar el sistema DIF para apoyar a más de siete colonias que se afectaron y varias familias. Desde el primer momento en que las inundaciones se hicieron presentes con las intensas lluvias que se vivieron en la región, el equipo DIF de Isla Veracruz se ha hecho presente, trayendo alimentos preparados a los habitantes afectados de las distintas colonias, así como ropa, ya que a muchas personas no les dio tiempo de salvar sus pertenencias. Estamos completamente en vivo desde la zona piñera veracruzana en la carretera estatal Isla Playa Vicente, donde vemos que ya se corta este camino por la creciente de este afluente, de este arroyo Chiltepec. Vemos autoridades de la Fuerza Civil, autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública, autoridades de Protección Civil Estatal. Vamos a tratar de acercarnos en este momento. Esta es la situación que se está viviendo en estos momentos en este municipio de Ciudad Isla Veracruz. Esta institución está haciendo todo lo mejor posible para poder subsanar un poco los momentos difíciles que están viviendo. Por tal razón, siguen llevando desayuno, comida y cena a las distintas colonias como son Santa Fe, Aeropista, Emiliano Zapata y algunas áreas del centro. Ya estamos completamente en vivo desde este punto de la entrada, prácticamente la entrada a nuestra ciudad, en este paso desnivel, en esta carretera, donde estamos viendo las afectaciones que dejaron las lluvias. Cabe señalar que por la mañana estaba obstruido el paso, pero ya el Departamento de Obras Públicas ya realizaron los diferentes trabajos de limpieza, de remoción de escombros. Y ya este paso, en este punto de esta carretera, pues ya está prácticamente habilitado. Bueno, hay una situación, algo muy importante que podemos señalar. En la parte de arriba, nada más está habilitado un solo carril por el socavón, por el derrumbe que hubo de material en esta parte. Así que, a todos nuestros amigos, choferes, camioneros que nos están escuchando, hay que tener muchísimo cuidado, mucha prevención al momento de pasar por este lugar. Se le recomienda a la población cuidarse mucho con respecto a la situación que se está viviendo, ya que empiezan a proliferar el musgo. Se recomienda usar algún repelente y, de igual forma, no bajar la guardia con respecto a las medidas protocolarias de salud para evitar algún brote de COVID. También se recomienda mantener vigilado a los niños, ancianos y personas con enfermedades crónico-degenerativas para evitar una contingencia aún mayor. Cabe hacer mención que también se instaló un albergue que se ubica en la Casa de la Cultura, para que las personas que tomaron la decisión de salir de sus hogares pudieran estar resguardadas mientras pasa la contingencia, proporcionándoles colchonetas, zarapes y ropa seca para que pudieran estar lo mejor posible. Asimismo, se les sirven sus tres alimentos diarios. El personal a cargo mantiene las áreas limpias y desinfectadas para evitar cualquier brote de contagio con respecto al COVID. De esta forma, el DIF municipal de Isla Veracruz, siempre viendo por la población más vulnerable. Esto es Entorno, queridos amigos, y gracias por estar con nosotros. De veras que sí fue severa la afectación que le correspondió a Isla Veracruz en esta ocasión. Por lo menos fueron 700 viviendas ubicadas en nueve colonias de la cabecera municipal, las que resultaron afectadas por las inundaciones. Casi todo fue al paso de la depresión tropical 92. Esta información nos la proporcionó el director de Protección Civil. Más adelante tenemos también una entrevista con Manuel C. de Vaca, director de Protección Civil, y con el alcalde. Queremos agradecer a nuestros compañeros y amigos de las diferentes plataformas que nos hacen el favor de compartir su información para darles a conocer todos estos detalles. Y ya vimos esta información que nos envió el DIF de todas las acciones que ha estado realizando durante la semana y el fin de semana también para apoyar a las personas que sufrieron estragos en sus viviendas. De esto nos tiene un reporte más amplio y completo, Etna López Domínguez, nuestra compañera y amiga que se trasladó de Rodríguez Clara hasta Isla Veracruz para dar un recorrido básicamente en la colonia obrera. Y bueno, seguimos aquí en la colonia obrera, donde estamos viendo que ya el nivel del agua bajó. Aquí es una de las colonias que se vieron más afectadas anoche con la inundación. Esto es en Ciudad Isla y así es como estamos grabando. Ahí se ve el nivel del agua, hasta dónde llegaba el nivel del agua. Y bueno, vemos a las familias limpiando sus hogares, sacando sus pertenencias. Aquí vemos pues cómo están haciendo su labor. Señora, ya están mejor. ¿Nos puede regalar una entrevista, señora? Aquí estamos a ver si nos regalan una entrevista. Joven, buenas tardes. Lamentablemente su colonia es una de las más afectadas. ¿Ya están teniendo el apoyo necesario por las autoridades o van a evacuar ustedes por toda esta situación que se puede seguir viniendo? Pues ya vino Protección Civil y ya nos hizo entrega de unas colchonetas y víveres para limpieza y higiene personal. ¿Van a evacuar ustedes si siguen estas lluvias? Pues sí, vamos a tener que evacuar. Ahorita por el momento ya todo está ahí. Se le echó a perder sus cosas. Sí, ya hoy vamos a esperar y mañana a ver. ¿Fue por la madrugada que los sorprendió el agua? Sí, yo me desperté como a las 4.20 de la mañana y ya tenía yo el agua allá ahí a bordo de mi cama. ¿Esa agua escurre de los puentes que están acá en la báscula? Sí, ahora sí que viene del alcantarillado, del desagüe de allá de la báscula. Antes de llegar a la báscula hay una alcantarilla. ¿El que se llevó el agua también hoy? Sí, de allá viene toda el agua. Y aquí hay que dar cuenta que es un golpe de agua y hasta la barba me tumbó. Ah, mire, sí. Me llevó todo, la lámina, herramientas, todo, animales, todos se ahogaron. Qué triste, bueno, pues le agradecemos la entrevista y de verdad no le piensen para evacuar. Sí, sí. Muchas gracias. Y bueno, ya escuchábamos aquí el relato del joven Mauro y acá vemos, pues más hogares igual, todos con sus cosas afuera. Es triste porque, pues ya lo escuchábamos, es un paso de agua que viene de allá arriba, de precisamente de lo que es la calle, la avenida principal a Raúl Sandoval, donde incluso también vemos que se rompió. Estuvimos pasando hace unos momentos y así es como queda hoy las familias de isla en esta situación donde, pues lamentablemente, pierden en un momento sus pertenencias por esta corriente de agua que los sorprendió en la madrugada. Vamos a ver si nos regalaron otra entrevista. Y bueno, aquí vemos que es parte de lo que corre del agua, que viene de allá arriba de la avenida Raúl Sandoval o del bulevar principal de isla y toda esa corriente de agua es la que aquí llega. Vemos que trae algo de fuerza y bueno, vamos a tratar de llegar un poquito más allá. Esa agua viene con fuerza y es la que empuja, pues todo hacia los hogares. Ya lo escuchábamos, perdieron animales, perdieron barda, perdieron pertenencias, perdieron colchones, todo. Y bueno, esto es parte de la corriente y pues nos imaginamos la magnitud. Ahí se logran ver cómo están las hierbas tiradas y al fondo, pues es donde se encuentra el empaque de piña o el puente que está a punto de colapsar. Y por aquí las familias pues tratando de salvar lo poquito que les queda en cuanto a sus animales de traspatio. Bueno, pues yo creo que sería lo más propio. Vemos la mayoría mujeres, como siempre las mujeres trabajando más. Y bueno, es triste y vamos a estar siguiendo este reporte. Y por lo pronto pues nos despedimos desde esta colonia obrera aquí en Ciudad Isla, donde les sugerimos a la gente que sí evacúen y se vayan a un lugar seguro para resguardar sus vidas.